Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 15 de febrero. Números, capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés, Hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, cruzará Sin hasta alcanzar Cades Bernea y llegará hasta Hazar Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto, para terminar en el Mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del Mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el Mar Mediterráneo hasta el Monte Or, y desde el Monte Or hasta Lebo Hamat. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Cedad, para continuar hasta Cifrón y terminar en Hazar-Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar-Enán hasta Cefán. De Cefán bajará a Riblá, al este de Allín. De allí descenderá al este, hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret, y de allí la línea bajará por el río Jordán, hasta el Mar Muerto. Pero, esas serán las cuatro fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden. Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las nueve tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, ya recibieron su heredad. Estas dos tribus y media, ya tienen su heredad al este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. El Señor le dijo a Moisés, Estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad. El sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun. Ustedes, por su parte, tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón. Elidad, hijo de Kisión, de la tribu de Benjamín. Buki, hijo de Joglí, de la tribu de Dan. Janiel, hijo de Efod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José. Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José. Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón. Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar. Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Acer. Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos se les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán. Números capítulo 35 En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jerico, el Señor le dijo a Moisés. Ordenales a los israelitas que, de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir, en las tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que encarguen a los levitas rodearán la ciudad, a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán mil metros hacia el este, mil hacia el sur, mil hacia el oeste y mil hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, seis serán ciudades de refugio. A ellas podrán huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas seis ciudades, les entregarán otras 42. En total, les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar, deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Seis serán las ciudades que ustedes se reservarán como ciudades de refugio. Tres de ellas estarán al lado este del Jordán, y las otras tres en Canaán. Estas seis ciudades se les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien, podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño. Será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo, y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, dondequiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptará ser rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptará ser rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra. Y solo con la sangre de aquel que la derramó, es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives, y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Números capítulo 36 Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galahad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galahad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Les dijeron, Cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal, y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos, y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente. Ellas podrán casarse con quien quieran, con tal que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras, en cualquiera de las tribus, deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mijlá, Tirzá, Joglá, Milca y Noa. Se casaron con sus primos, dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que, por medio de Moisés, dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!